Acá hemos hirvido el matambre Esto es una tiernizada que se le hace Ahora lo vamos a armar, lo vamos a rellenar y lo vamos a tirar a la parrilla Ya trajimos nuestro matambrito que lo estuvimos hirviendo en la parrilla Como verán, tenemos otro escenario, nos tuvimos que correr por el sol La verdad que se está poniendo bastante caluroso Pero bueno, hay que terminar con este matambrito ¿Qué vamos a hacer con esto? Le habíamos puesto algo de sal, pero le vamos a reforzar un poquito la sal ¿Sí? Vamos a reforzar un poquito la sal Y le vamos a hacer lo que sería el relleno, ¿no? Esto lo pueden hacer también como si fuera un arrollado Jamón crudo Tomates secos, desecados, hidratados en un aceitito con un vinito Un malbec Le ponen unas hierbas, pomero Tomillo, albahaca, un ajito Y los dejan en aceite Quello Este quello que le estoy poniendo ahora es Es un tivo nada más Es un queso semi-blando ¿Y por qué este queso y no una muzarella, un queso cremoso u otro queso? Este queso se va a derretir bien en el interior Y no se va a salir, no es acuoso ¿Sí? La idea es que se quede acá en el interior Bien Y así Como está Le pueden poner unos palillos si quieren Unos palitos de brochete ¿Sí? Le pasan Y le pasan Pero así vamos a andar bien Con esto, mueve la parrilla Lo hago de un lado Lo hago del otro Lo dejo del lado de la grasa para afuera ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer ahora es Darle un buen dorado a esta grasa Y que se derrite un poco ¿Sí? Que quede crocante Si es verdadera nuestra mañana Habrá que soltarse los broches y salir Salir, 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 salir Hoy que nos llueven flores Lo pusimos de un lado Le pusimos la lata Del lado de la grasa, ¿no? Le pusimos la lata Arriba de la lata las brasas Ya se doró por abajo, por arriba La salsita de la pizza Y el provolone Y ahora Pará, fue Vamos a la mesa Cortamos y presentamos Y ahora vamos a ver cómo quedó por dentro Y bueno, así terminamos este plato Un matambre relleno a la pizza A la parrilla Para que puedan hacer esta fiesta Hasta la próxima Un saludo muy grande para todos Romper los relojes una vez más Romper los relojes una vez más Un saludo muy grande para todos Gracias por ver el video Gracias.